Ya comenzó la mentira, ¡vamos los carajos! ¡Vámonos! El otro team, así que... ¡Ay no! ¡Cata a vos! ¡Ah no! ¡Cata a mí! ¡Por fin! ¡No me tengo que armar Manamune de primera! ¡Ay, Riven! ¡Concherweb! ¡Toma! ¡Pum! ¡Nastral! ¡Woooh! ¡Estamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Cata! ¿Qué haces aquí? ¡Cata! ¡Emumum! ¡Préndalo! ¡Préndalo! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Dios mío! ¡Qué imbécil! ¡Aaah! Los desafíos son bien inteligentes ¡Pum! ¡Ay! Alguien que tiene flechas, que lance como habilidad una flecha más grande ¡Jorge! ¡JODE! ¡JODE! Eso lo hace siempre ¡No! ¿Qué? Voy a bajar ¡Ah su madre! ¡Mira! ¡A la mierda! ¡Ya se ganó TOF! ¡A la mierda! ¡Mira! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Cuánto puedo dar? ¡Ven! ¡Bueno! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No! ¿Qué haces Cata? ¡Se cae de mierda! ¡Se cae de mierda! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Babosa! ¡Madre! ¡La Cata no sirve! ¡Men! ¡Pinta de puta huerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Está reviento! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chápele! ¡Ahí está! ¡Acá está! ¡Pum! ¡Vetete! ¡Vetete! ¡Vamos! ¡Saca de la mierda! ¡Ah! ¡Sanuts! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ahí vienen todos! ¡Ahí vienen! ¡Ayuda! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Hay que matar acá! ¡Nomás hay que matar! ¡Nomás hay que matar! ¡Ya! ¡Esto está! ¡Easy! ¡Tenemos controlado acá! ¡Aaah! ¡Vetela! ¡No tenemos controlado! ¡Nomás! ¡Jorge! ¡WTF! ¡Ya se murieron todos! ¡Sate warts! ¡Aaah! ¡La puta madre! ¡Pum! 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 ¡Jajaja! ¡Qué chévere, men! ¡Aaah! ¡No están! ¡No están muchachos! ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡Se murieron! ¡Ay! ¡Yo tu nea! ¡Yo tu nea! ¡Ay! ¡A tu todavía no tienes tu! ¡Ay! ¡Se van a tomar mil! ¡Se van a tomar mil! ¡Todo por mi culpa! ¡¿Qué hice?! ¡Ya está! ¡NOOOO! ¡Prefería morirme por el otro! ¡Uy, me caíaron entre dos otra vez! Y si, hay mierda! Bien Annie ¡Y MAD NO VIZA! ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¡Cállate! ¡Mira, mira ese guard, mira ese guard! ¡Pff! ¡Qué crack! ¡El brazo! ¿Qué crack! ¿Qué sigue haciendo crack? Me metes pura Cuisine, se la bajas me parece, que haría con Borus Porque ya es tan viejo, voy a cumplir 40 años Ah, una ayudita de mi tal vez, no sé, quisieran ¡Hala, me he ultiado, me he ultiado! ¡Hala mierda! ¡Muchachos! ¡Pero ayude, Jorge! ¡Qué puto! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Dios! ¡Déjame, déjame! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Negro imbécil! ¡Dios! ¡Este! ¡Vámonos a la mierda! ¡Jajaja! ¡Si zapa, si zapa! ¡Ay no! ¡No! ¡Jajaja! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡Ababoso! ¡Ababoso! ¡Métete! ¡Se cae de mierda! ¡Es! ¡Pum! ¡Mierda, mierda! ¡Que venga, que venga! ¡Ah!.. ¡Me quedé! ¡Me quedé! ¡Uff! ¡Ay! ¿Que, que pasó? ¡Se murieron todos! ¡No! 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 ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Yo te ayudo! ¡Report! ¡Bum! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Su madre! ¡Ahí te ríes! ¡No sabía! ¡Muchachos! ¡Me ayudito tal vez! ¡Aaah! ¡Bueno, bye! ¡Ah! ¡Me... ¡Ah! Uy... ¡A la verga! ¡Ah, sí! metal! ¡No! ¡Nobre! ¡Nobre! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡U! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Hats!! ¡Hats 11! ¡Iوا good at! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Uff! ¡Corre! 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 ¡Es! ¡Ladie también! ¡Bien! ¡Gracias! ¡El fin sirve! ¡Cinco! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Se murió! ¡Le dio la Riven, papá! ¡Ah! ¡Lo saben todo! ¡Sup! ¡Si acaso le caían en todos lados! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¿Cómo le dejan a la cata? ¡Malditos! ¡Vendecatas! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Eh! ¡Ah, lo que borrano mejor! ¡Túme! ¡Túme! ¡Ven! ¡Ahorita! ¡Pero! 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 ¡Va! ¡Gracias! ¡No! ¡Mierda! ¡Sácame! 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 ¡Sácame esta huevada! ¡Vamos! ¡Pum! Pfff! ¡No! ¡Déjame! ¡Ay! Camarita, salve, hume puta madre! George, guardeame, guardeame, guardeame de modo que no vea Pfff, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Flashea, flashea! ¡No puedo flashear! ¿Cuál flash? Estaba de modo este rango, pfft, nada No tengo flash, ahorita ¿Qué fue eso? A la mierda, ¿qué fue? Se le guardea, se murió Encima flasheó, pfff ¡Lo matan las rocasas! ¡Pum! ¡Astral! ¡Ay, sí! ¡Corran, corran! ¡Ay, no! ¡Ya me condené, Tamar! ¡Ya me mataron! ¡Déjame! ¡Me mataron! ¡No! ¡Déjame! ¡Que me dejes! ¡Ay, la mierda! ¡Me tiene un odio! ¡Corre, corre! ¡Ya fue! ¡Ey, la broma! ¡Puta madre! ¡Uf! ¡La cata me condenó a morirá! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡La cata me condenó a morirá! ¡Men, lo que corre es el choga! ¡No jodas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Déjame! ¡Que pesa! ¡Cache, chache! ¡Porje, ¿qué haces? ¡Concha, Tomás! ¡Regresa más! ¡Uf! ¡Sácame, sacame! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Que me hemos quedado! ¡Mira! ¡Ya, causa! ¡Ya, me he... ¡Ya, pfff! ¡La madre! ¡George, la base! ¿Qué haces? ¡Report! ¡Mira! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí te voy, amigo! ¡Ah, ya no! ¡Puta me ha cancelado! ¡Ah, vamos! ¡Otra dice! ¡Pum! ¡Te quedas! Muchachos, si vinieran a ayudarme tal vez ya nos mataríamos, ¿saben? ¡Pero no! ¡Todos imbéciles abajo, George! ¡¿Qué mierda es abajo?! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Qué picolazo encima! ¡Tira, todos fijos ahí! ¡Pasa por el único lugar donde no me podría pasar! ¡Ahora, cinco segundos, Martín! ¡Cinco segundo, puta la mierda! ¡Ahora, ya se juegan, Narya! ¡Qué negativo! ¡Puja dividido! ¡Aquí no se juega! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Métanse! ¡Puta madre! Gigi Asha Gigi Asha la vendió en 1.2